En Alemania, la Audiencia Provincial de Frankfurt ha prohibido la actividad de Uber, la empresa que conecta vehículos con conductor con potenciales pasajeros. Es una resolución provisional contra una aplicación que ya ha sido criticada en otras ciudades europeas. Tan sencillo y aparentemente inocuo como descargar una aplicación y buscar conductores que te cobran menos que un taxi por el mismo recorrido. Pero tras ese ahorro de gastos hay, según la Audiencia Provincial de Frankfurt, una actividad ilegal, porque la ley alemana exige una licencia para transportar personas. Es lo que habían alegado los taxistas alemanes al presentar su denuncia y lo que denunciaban a principios del verano miles de taxistas en varias ciudades europeas. El viajero va desprotegido, según los taxistas, y nadie paga impuestos. Ni el viajero, ni el conductor, ni la empresa que los pone en contacto, porque, como tantas otras multinacionales, está basada en el extranjero. Uber, una empresa que los taxistas alemanes relacionan con Goldman Sachs y Google, tiene la sede en Ámsterdam. Y está ya presente en más de 200 ciudades de todo el mundo. Londres fue la primera ciudad europea en prohibirla y Bélgica el primer país, contra el criterio de la comisaria de la Agenda Digital de la Unión Europea, Nelly Cross. La prohibición a Uber de seguir actuando en toda Alemania sigue a otras decisiones de ciudades como Hamburgo o Berlín, que se habían adelantado. En Uber dicen que quieren seguir actuando hasta que se resuelva el recurso que quieren presentar.